Las siete características que debe reunir un texto para ser considerado como tal son las siguientes. Cohesión hace referencia a la superficie textual, es decir, a cómo se conectan las distintas partes del texto. Se consigue mediante el uso de conectores, como en Iba a salir, sin embargo, comenzó a llover y me quedé en casa. O sustituciones como en Pedro trabaja y Luis hace lo mismo. Coherencia hace referencia a que el texto tenga sentido, es decir, a que su información sea lógica. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados es coherente. Puede haber textos cohesionados pero incoherentes, como los cinco continentes son cuatro, América, Asia y Europa. O textos coherentes pero sin cohesionar, como en... Bien, pues... ¿Dónde vivías? Intencionalidad hace referencia a la actitud del emisor del texto, es decir, a que consiga transmitir información o alcanzar cierta meta. Aceptabilidad hace referencia a la actitud del receptor del texto. Es decir, a que adquiera nuevos conocimientos o considera el texto como relevante para él. Informatividad hace referencia a la cantidad de información conocida o novedosa que contiene un texto. Un texto que enuncie el mar tiene agua no es informativo. Situacionalidad hace referencia a los factores que hacen que un texto sea relevante en cierta situación o contexto. Una señal de tráfico en un cuarto de baño no cumpliría este criterio porque ahí no cumple su función situacional. Intertextualidad se da cuando un texto hace referencia a otros textos previos o a los contenidos de estos. Por ejemplo, un texto que mencione a Sherlock Holmes se referirá al personaje principal de las novelas de Conan Doyle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!